Vení a las nuevas instalaciones de tu Universidad San José y activá el motor de tus sueños. Matrícula abierta para todas nuestras carreras profesionales. Sé parte de este sueño. Visita nuestra nueva página web www.usanjose.org Universidad San José, el motor de tus sueños, el motor de tus sueños. Teléfono 2666-3534